Bueno, no, no tardaba mucho. Llegué ahí un poco nervioso, la verdad, pero el trato de la gente ahí ha sido muy bueno. Me han ayudado a estar tranquilo, me han explicado todo muy bien cómo va a ser el proceso y bien, duró más o menos dos horas, o sea que muy poco. Sí, las primeras horas sí han sido un poco molestas, pero bueno, después de dormir la siesta ya me desperté bien y el día siguiente ya podía hacer la vida normal, la verdad. Todavía tiene que ir, yo creo que va recuperando poco a poco, mejorando, pero sí, no toqué de lejos, veo mejor. La verdad que el día siguiente ya yo hacia la vida normal porque ya noté que había recuperado bien y aunque me aconsejaron descansar un poquito más, pero bueno, quería aprovechar el día, así que, pero me noté bien. Sí, sí, vamos, voy a también tener las mismas horas más o menos como él, esas 30, 30 horas de viaje, pero bueno, yo me veo preparado.